La asambleísta por Pichincha, por Alianza País, Pavel Muñoz. Qué gusto que estén aquí con nosotros, qué gusto que nos recuerden lo valioso que es que discutamos de estos temas. Debo decirle, Presidenta, a colegas que no tenía pensado intervenir. Siempre procuro hacerlo, digamos, en un sentido propositivo, y me he animado más bien a hacerlo por algunas intervenciones de algunos colegas de mi bancada, de otras bancadas, porque la resolución de la que estamos discutiendo no va a tener ningún efecto si la propia Asamblea Nacional no inicia una profunda, amplia y fuerte campaña de sensibilización sobre temas que nos deben preocupar a todos los ecuatorianos. En este pleno nos gusta hablar mucho de exhortos, nos gusta saludar, digamos, el día de tal cosa, el día de tal cosa, tal o cual provincia, pero no hemos dicho nada de las manifestaciones del fin de semana. Que siendo respetuosas, siendo respetables, poniendo un tema fundamental de por medio, también me parece que han cometido un error, y es trabajar sobre un conjunto de falsedades, sobre un conjunto de mentiras. Lo que más me ha extrañado es que se maltrate dos elementos que me parecen fundamentales. Uno de ellos es la perspectiva de género, porque no hay una ideología de género, hay perspectivas y hay enfoques de género. Y otro que me ha llamado aún más la atención es algunas críticas respecto a una ley que tramita hoy la Asamblea Nacional con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Eso, contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. En ese sentido, creo que respecto a lo primero, al enfoque de derechos, cuando uno piensa cuáles han sido los roles históricos que hemos tenido todos los ciudadanos, los hombres y las mujeres, es respetable que haya ese análisis. Pero es mucho más respetable cuando en el tiempo distintas luchas históricas de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los jóvenes, han provocado un cuestionamiento de sus roles. Si esto no fuera así, tal vez hoy las mujeres no podrían votar. Si esto no fuera así, hoy no tendríamos excelentes legisladoras. Y tenemos muchas excelentes legisladoras inspiradas en Nela Martínez. Tal vez las universidades no hubieran abierto sus puertas para que las mujeres estudien medicina. O tal vez hoy seguirían excluidas del sistema laboral. Por lo tanto, a pesar de que se han criticado algunos elementos que podrían estar en análisis, yo creo que un Estado laico, porque eso es lo que tenemos, debe encargarse de esos temas. No solamente que es deseable, sino que es una obligación que legislemos para que un hombre y una mujer, cuando realizan un trabajo igual, ganen exactamente lo mismo. Debemos preocuparnos para que lo que hoy discutimos esté respaldado en un sistema de protección para que la niña, adolescente de 14 años, que puede haber sido violentada por su padre, por su padrastro, por un tío, no esté ahí. No conviva en el techo del agresor. Y el uno tenga, no es cierto, que tenga que pagar su pena, donde tenga que hacerlo. Pero a la niña, al adolescente o a la mujer, le brindemos un sistema de protección para que pueda cuidarse en esas circunstancias. No puede ser que dentro de los más de 112 casos de femicidio que tenemos al día de hoy, tengamos mujeres que se encuentran asesinadas con la boleta de auxilio guardada en su cartera. Y no puede ser que haya grupos que, fundamentados, digamos, en un conjunto de información o al menos en desinformación, cuestionen estos elementos. Por lo tanto, creo, y en este sentido va la intervención, respaldar profundamente el planteamiento del asambleísta Samaniego me parece muy atinado, me parece muy pertinente la resolución que estamos votando y resolviendo en este momento. Pero no vamos a poder tener el efecto adecuado si la Asamblea Nacional, como parte de un Estado laico, no se compromete con una campaña que fomente dos elementos. Una sociedad libre de violencia, unas responsabilidades de ese Estado laico atendientes a erradicar la violencia contra las mujeres, contra las niñas y las adolescentes. Creo que si empezamos en un momento con calma podemos llegar tal vez a encontrar que la consigna también puede ser con mi prójimo no te metas. Porque aquí evidentemente está el defender a nuestros hijos. Y hablo como padre de dos hijos, una de ellas mujer. Por eso también me he animado a hablar en esta intervención, hacerlo en este pleno y en este momento. Pero también así como están mis hijos, están los hijos de mi compañera, los hijos de mis compañeros, los hijos de la gente que nos ve, los esposos, las esposas, los amigos, los hermanos de la gente que nos ve. Por lo tanto, me parece que también esta Asamblea, respetando los criterios de cada persona en estos temas, porque evidentemente de eso también se trata, un Estado laico no puede irrespetar la particularidad de las personas, sí tiene que asumir estas cosas. Por lo tanto, conmino, no sé si es que esto pueda recogerse, incluso asambleísta Samaniego, presidenta, no sé si pueda recogerse, que es necesario que la campaña que implemente la Asamblea Nacional del Ecuador vaya en el sentido de sensibilizar sobre estos temas. Ojalá mañana seamos más personas, incluidas las que estuvieron el fin de semana, ojalá seamos más personas las que también marchemos por un Estado laico y por una sociedad libre de violencias. Gracias, presidenta.